Se parte del Congreso Sega Familia Unidos en un solo evento de transformación a pastores, líderes y miembros en general Les esperamos del jueves 21 al sábado 23 de junio Auditorio Ministerio La Coseña San Pedro Sula Expositores de Puerto Rico Profeta Evelyn Pérez Estados Unidos Apóstol Marcelino Scho De Honduras Pastor y Salmista Milton Valle Y los anfitriones Apóstolet Misael y Marielena Argenial Adquiere tu tarjeta ya en Librería Carisma Información al 2559 8612 2559 8327 Les esperamos en Sega Familia